Música Es que esta era una isla que estaba obvio rodeada de agua y entonces fue de los lugares donde los españoles o los que quedaron de mezcla de mexicas y españoles no llegaron hasta acá para ejercer su influencia entonces ellos fueron los que más pudieron hacer más posible por mucho más largo tiempo su conmemoración del Día de Muertos desde lo que son los alimentos y el hacer las ofrendas a las generaciones que ahora quedan de aquellos antepasados o de esa línea sanguínea entonces me parece rico en el sentido de que trate mucha gente del pueblo aún de preservar la idiosincrasia Música 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 Y referente a la ofrenda todos realizamos el trabajo Como ustedes pueden ver conforme a las imágenes que lleva se verán que se trata más que nada de lo que son los guerreros aztecas el juego de pelota Esta cada año se realiza con el apoyo de la delegación de Tlavo Nosotros somos un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias que realizamos esta ofrenda de forma personal Música Para nosotros es importante porque estas fechas según regresan nuestros familiares ya fallecidos y pues queremos ahora sí que recolgarlos cada año los recolgamos de esta manera viniendo, poniéndole, arreglando su tumba poniéndole las ofrendas que a nuestros familiares pues lo que más les gustaba por así a esta que está aquí en esta tumba fue mi mamá a mi mamá le encantaba el café la coca y luego también mañana que es cuando mañana en polvo regular se celebra más es cuando traemos su coca, su café tratar de recordarla de la manera en que a ella le gustaba o las flores a ella le gustaba mucho esta flor la de salpazuchil y es la que le ponemos ¿Qué es la generación? Platicaba con familias en el cementerio y me dicen que las generaciones nuevas al ser pocos hijos y que esto se transmite como por la oralidad y la costumbre ya hay muchas generaciones que no lo hacen o porque han querido entrar a otro tipo de religiones o otro tipo de trabajos espirituales y ya no se sienten tan identificados aparte de que también a ellos los ha absorbido un poco como a la ciudad y han dejado muchas generaciones nuevas de querer invertir en lo que representa una ofrenda y contraponiéndose a que las generaciones o las familias con más arraigo de este poblado son los que siguen tratando de mantener de la tradición de Día de Muertos Lo que vienen los disfraces no es de México es de los celtas y los celtas de Irlanda, Inglaterra llegaron a este y Estados Unidos copió todo esto y como estamos cerca de Estados Unidos el Estado se está copiando pero nosotros tenemos la culpa porque nos dejamos contaminados es una tradición que no sabemos cuánto tiempo más perdure